Si bien hay un montón de identidades que está buenísimo poder nombrar para darnos cuenta de que la diversidad es algo natural en todos nosotros, lo más importante es que sepamos que cada uno de nosotros tiene, por ley, el derecho de vivir una sexualidad sin discriminación y el derecho al goce y al placer. A pesar de esto, la realidad nos muestra que un montón de veces los derechos no están garantizados y que, como hablábamos antes, esta clasificación que pareciera simplemente hacernos diferentes en realidad nos hace desiguales. En gran parte del mundo y en nuestra región desde hace mucho tiempo, predomina el paradigma binario y heteronormativo. Este paradigma construye a hombres y mujeres como identidades excluyentes que van a dejar afuera a un montón de orientaciones, identidades o expresiones que no cumplan con ese modelo. Si hay algo que caracteriza la sexualidad de nuestros cuerpos es la diversidad. ¿Por qué entonces se da por sentado que nuestro sexo es lo que va a definir nuestra identidad y orientación?